¡Buenas noches! ¿Cómo ves esto? Porque entre los venezolanos ha generado confusión el hecho de que este país intente conversar con alguien vinculado al narcotráfico o a la corrupción masiva. El venezolano de a pie no entiende que esos son procesos que a veces se utilizan aquí en este país como estrategias. Pero tú que conoces también el tema criminal y cómo se aborda en esta nación, explícanos por favor, ¿qué piensas de todo esto? Sí, definitivamente este tema llama muchísimo la atención puesto que se ha confirmado a través de varias fuentes que existe una investigación y que hay un elemento suficiente para acusar desde el punto de vista criminal a Diosdado Cabello por delitos relacionados con el narcotráfico y otros ilícitos. Sin embargo, las conversaciones que se dan a conocer supuestamente a través de la agencia AP y que luego repostearon varios medios, indican o tienen dos caminos y hoy justamente lo estaba conversando con varias personas ligadas al caso. Y una es que ha sido sorpresivo para algunos del Departamento de Justicia, al menos con los que he hablado. Y por otro lado, pues ellos no le dan como crédito a la información. Muchos de los con los que conversé señalaron que hasta el momento ellos desconocían en lo absoluto si había o no algún contacto o alguna reunión. No lo negaron, simplemente informaron que lo desconocían y otras personas me informaron que podría ser una parte de alguna estrategia que se esté utilizando, pero que tampoco podían afirmar que esto había ocurrido. Vi también las declaraciones de Diosdado Cabello justamente al corresponsal de AP en Venezuela, donde Cabello pues se buslaba de la información publicada por la agencia. Esto es una conducta muy típica en él. Así es que yo me voy, si me preguntas desde mi punto de vista personal. Yo me diría como esto es parte de alguna estrategia que se está delineando y en algunos momentos pensaría que podría ser inclusive hasta algún elemento de contrainteligencia. ¿En qué sentido exactamente? Muchas veces suelen hacerse o jugarse este tipo de acciones para convocar o para generar reacciones entre los grupos. Es decir, puede generarse y esto es una estrategia, como te digo, que se utiliza a muy alto nivel para crear fricciones o generar discusiones en algunos grupos, a veces hasta romper la unidad de los grupos o de las facciones. Y bueno, como analista te puedo decir que me pareciera más hacia allá que hasta que definitivamente la administración Trump haya llamado a Diosdado Cabello, aunque este tema no es descabellado, puesto que también se utiliza para debilitar al régimen, llamar a o convocar al menos a algunos de los personajes más importantes, que permitiría llevar a un quiebre. Pero te confieso que por los elementos y por las conversaciones que he tenido con varias de las fuentes, creo que va más hacia una estrategia que hacia algo definitivo, pero obviamente hay que esperar. Si son algunos datos que se han filtrado a una agencia tan importante como AP, pues las fuentes pueden tener algunos elementos que todavía no se manejan. Fíjate que la fuente que se cita es anónima, pero se señala que forma parte de la administración federal. Una última cosa, Maybor, cuando ves esta reunión entre el gobierno de Juan Guaidó y la DEA, exactamente qué pasa allí. Se habla de una operación policial concreta para búsqueda de fugitivos ya determinados y así calificados por este país, entre ellos Tarek el Aysami, o esas reuniones, ¿de qué son exactamente? Bueno, no he tenido oportunidad de conversar con las fuentes del gobierno de Guaidó, pero en este caso el tema de Tarek el Aysami, por ejemplo, ya está a otro nivel. Lamentablemente la DEA no puede actuar en Venezuela por el momento. Recuerda que ellos fueron sacados del territorio desde hace más de una década y casi una década y media, por lo cual no se puede actuar internamente y tampoco hay una colaboración por parte de las autoridades que en este momento tienen el poder en Venezuela. No vamos a pensar a estas alturas que puede haber una especie de acción de comando que pueda ir a extraer personas en Venezuela. Eso no creo que esté planteado por los momentos, pero definitivamente es muy importante saber que las nuevas o posibles autoridades que vayan a tomar el control en Venezuela tengan la intención de trabajar en conjunto con la DEA para atacar el crimen organizado que, como sabes, está bien extendido en el país y que cuenta con vínculos importantes en el mundo político, en la élite política venezolana. Así es que, en el fondo, termina siendo una muy buena noticia para aquellos que están buscando la aplicación de la justicia y que se acabe la impunidad en Venezuela que ha venido reinando en las últimas dos décadas. Maybor, muchísimas gracias por estar con nosotros esta noche. Maybor Petit desde New York. Así, con Maybor y con el resto de nuestros invitados, yo les digo chao mundo. Aló, buenas noches.